Hace ya un rato que no veían esta cara de tamal guajequeño, pues bueno. Pero antes que nada, hola a todas, todos y todes. Ahorita son como las 9 de la mañana, ya se ve por allá la luz del sol que va saliendo y es un domingo. A mí los fines de semana no me gusta salir para nada, al contrario de mucha gente, a mí me gusta estar echado. Y pues bueno, uno de mis desayunos favoritos son los chilaquiles. Sean rojos, sean verdes, sean de los que sean, son los chilaquiles. Para mí me fascinan y hoy pues vamos a hacerlos verdes. Que si a ustedes les entró la cruda de anoche, les van a gustar más. Son muy pocos ingredientes, se prepara súper fácil, súper rápido y ahí va la receta. Puse a hervir ya 15 o 20 tomates o tomatillos verdes como ustedes les conozcan. Voy a agregar dos chiles serranos, ustedes pueden agregar más de esto al final de cuentas es al gusto. Un buen puño de cilantro. Y vamos a apagarle en cuanto cambien de color los tomatillos porque después toman un sabor que no nos va a gustar mucho. Una vez que tenemos esto, bueno ya lo dejamos. Yo estoy acá, pueden ver que estoy dorando mis totopos. Ustedes si quieren compren de los de la tienda, pero para mí, para mi gusto, siento que no hay como dorarlos nosotros en el momento. Para mí ese es el mejor sabor. Y bueno, ya que está todo esto listo, lo llevamos a la licuadora. Me refiero a lo que pusimos a hervir. Vamos nosotros a poner un buen, un buen diente de ajo. Este es muy grande, es como el equivalente a dos normales. Un pedacito de cebolla y pues la sal siempre también, también es al gusto. Lo licuamos ahora sí, por un rato hasta que veamos que ya no hay pedazos más grandes de ninguna o de lo que tenemos acá dentro de la licuadora, que no se vean los pedacillos de ajo. Y ahora sí, ya aprendí yo donde está el totopo, prendo el fuego a mi olla y vacío la salsa. Tanta salsa como nosotros queramos, si nos gustan aguaditos o crujientes, bueno, aquí nosotros vamos a calcularle. Este paso lo podemos evitar si nuestra salsa está caliente, solamente lo vaciamos arriba de los totopos. Y esto es otra forma de hacerlos, pero acá, chéquenlo, así me gusta. Así de sencillos son, súper ricos. Yo ya me los terminé, esto que vieron que preparé acá. Era una porción que a mí se me hace como muy suficiente para una persona y más o menos consideren, ahí fueron como 5 tortillas, porque yo en total doré como 15, me sobró salsa para hacer más. Depende de ustedes cómo les gusten, si los quieren con más caldito, los quieren más secos, a mí me gustan un poco crujientes. Está bien rico, si quieren ponerle aguacate, pues pónganle también aguacate. Yo ahorita porque no tenía, pero por lo general siempre me gusta usarlo. Pues bueno, entonces ya, esa es la recomendación final. 4, 5, 6 tortillas por persona. Si son niños, yo creo que con 4 es suficiente. También depende del grosor de los niños. Pero yo siempre considero 5, 4 o 5 por persona. Ahí está la recomendación. Y bueno, yo los dejo. Disfrútenlos, háganlos en serio. Es súper sencillo, ya lo vieron. Tengan la salsa guardada en el refri para cuando se les antojen. Ya están ustedes preparados para hacerlo. Muchas gracias por pasar otra vez al canal. Y nos vemos pronto. Pronto, espero. Adiós. Chau. 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 ¡Suscríbete!